Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier rida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños me extrañé. Será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de cuando, de lo mucho que sentí. Oye mi son, moi, je t'offrirai, des perros de pluie, venus de venir, où il ne peut pas, je crecerai la terre, jusqu'après ma mort, pour couvrir ton port d'or et de lumière, je ferai un domaine, pour l'amour savoir, pour l'amour savoir, où tu seras reine. Siempre que te pregunto, en qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!